Ay, ay, sé que pensaba que yo estaba helado Que no tenía sentimientos Quiero olvidar lo malo que he pasado Como no puedo ya no intento Mira si me voy a matar cuando tengo todo lo que quiero La vida me hizo pensar y ahora puedo decir lo que siento Mis ojos cansados de mirar como se me va yendo el tiempo La vida me hizo pensar y ahora puedo decir lo que siento Y no, no me digas que no tengo razón Después la lluvia tarda a salir el sol De mi vida yo no tengo el control No, y no No me digas que puedo estar mejor Hago las penas con un trago de alcohol Sigo encerrado solo en mi habitación Oh, hey Por segundo un billete de cien No estoy seguro que va a salir bien En el FL tengo un almacén Si esta sale en masa le tiro en la cien Tu puta me quiere comer Chica estoy llena solo tengo sed Prefiero zapatillas caras en mis pies Y por todo loco venga y la bc Que esta foto lo saqué Pero a mi cara vos no la enfoqué Lo más importante nunca se ve Buscaba mi alma y no la encontré Una planta amigo P Tengo mi equipo a estar listo a plantel En mi cumpleaños no la paso bien Yo quiero una vela no quiero un pastel No, no me digas que no tengo razón Después la lluvia tarda a salir el sol De mi vida yo no tengo el control No, y no No me digas que puedo estar mejor Hago las penas con un trago de alcohol Sigo encerrado solo en mi habitación Oh, hey Oh, hey Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah ¡Gracias!